Hola, en el video anterior vimos que significaba que la resistencia del hormigón fuera H25-H30 y finalmente vimos como disminuir esa resistencia a un 85%, o sea quitarle un 15% debido a lo que se llaman características reológicas del hormigón, que son efectos diferidos que ocurren en los primeros años debido generalmente a una pérdida de humedad. En este video podemos ver unos moldes donde están los que habíamos mencionado en el video anterior. Bueno, este primer molde es para lo que vamos a ver en este video que se llama cono de Abrams, después les cuento qué es. Y ahora sí estamos viendo los moldes que se usan para medir la resistencia del hormigón. Estos moldes cilíndricos se usan para medir la resistencia y el director de obra tiene la obligación de controlar la calidad de hormigón que nos venden. Bueno, acá volvemos al cono de Abrams, que no es cilíndrico sino que es tronco cónico. Y acá tenemos probetas, como les decía, que son obligaciones del director de obra. Estas probetas ya están listas para ser almacenadas durante 28 días. Esas etiquetas tienen la idea de cuándo se hizo la probeta. Y el director de obra las ensaya para comprobar si realmente compramos el hormigón que nos habían prometido. Como siempre les digo, esta parte conviene que la vean directamente en este archivo PDF, donde más o menos de estas 10 páginas, la mitad se puede leer directamente porque no tiene ninguna dificultad. Y la otra mitad quiero detenerme para hacerles algunas aclaraciones puntuales importantes. En esta primera página, dosificación de hormigón, van a ver que es mezclar agua con cemento con los agregados finos y gruesos. Eso lo pueden leer directamente, no les va a traer ninguna complicación. Pero en la página siguiente, quiero que vean este párrafo que dice trabajabilidad y consistencia. Eso es lo que se mide con este cono de Abrams, que es ese molde troncocónico que veíamos en ese pequeño video anterior. Y esto se llena con el mismo protocolo que dijimos en el video de la resistencia característica. O sea, se llena por tercios, con una varilla del 16, se apisona 25 veces. Pero en lugar de esperar 28 días, no se espera nada, absolutamente nada. En ese mismo instante, cuando terminan de llenar este molde, lo enrazan, lo levantan y el hormigón, al estar fresco, se aplasta. Se llama asentamiento a lo que desciende. ¿Y eso para qué nos sirve? Para ver si un hormigón es fluido o es seco. Como vimos en videos anteriores, ¿cuándo conviene que sea seco? Bueno, por ejemplo, cuando voy a hacer una base. Estas bases no tienen encofrado. Y entonces, para que se le pueda de esta forma troncopiramidal, con una pala o con una cuchara, el hormigón tiene que ser seco para que, a pesar de estar fresco, manténgase a pendiente. En cambio, si vamos a llenar una losa que tiene vigas, columnas, para que el hormigón pueda meterse por todos los recovecos que forman los moldes y las armaduras, tiene que ser fluido. ¿Cómo medimos si es seco o fluido? Con este ensayo. Entonces, cuanto más asentamiento tiene, o sea, cuanto más se aplasta esto, más fluido es el hormigón. Bueno, acá abajo puse un cuadro de un libro que trata este tema de dosificación y estas tres flechas las puse porque abarcan los cuatro temas que vemos en estructuras 2, que son losas, vigas, columnas y bases, donde tenemos que para bases tenemos un asentamiento mínimo de 2,5 y para losas, vigas y columnas de 7,5. ¿Qué quiere decir eso? Que, lo que les decía recién, si el hormigón va a ser seco va a tener poco asentamiento, si va a ser fluido va a tener mucho asentamiento. Conclusión. Cuando un director de obra pide un determinado hormigón, además de pedir la resistencia, o sea, H25 o H30, tiene que indicar cuál va a ser la finalidad de ese hormigón, si llenar una losa o llenar bases, porque el asentamiento va a ser distinto. Por ejemplo, 5 centímetros de asentamiento sería una buena indicación para bases. 15 centímetros para una losa que tiene, además de losas, vigas y columnas. Bueno, esos eran los detalles que quería que vieran. Y en la página siguiente, otro muy importante, que se refiere a la resistencia del hormigón. La resistencia, como dice aquí, depende fundamentalmente de la relación agua-cemento. Se abrevia A dividido C y se mide en kilos de agua sobre kilos de cemento. Por ejemplo, si ustedes tienen 60 kilos de agua cada 100 kilos de cemento, la relación agua-cemento va a ser 0,60. Entonces, lo que dice este párrafo, repito, es que la resistencia no tiene casi importancia de cuánto tiene de agregado fino o grueso, sino de la proporción entre la cantidad de agua y la cantidad de cemento. Entonces, en base a eso, se ha elaborado esta curva por el Instituto de Cemento Porland, donde en horizontal tienen la relación agua-cemento y en vertical tienen la resistencia a compresión. Estas curvas, un día, tres días, siete días, que me están diciendo que a medida que pasan los días, la resistencia va aumentando y 365 días, que es la curva más alta, me está diciendo que se considera que más o menos llega a la resistencia final después de un año. En el vídeo anterior habíamos dicho que la edad que íbamos a ensayar era 28 días. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso del vídeo anterior, nosotros queremos elaborar un hormidón que va a tener una resistencia promedio, promedio, no característica, de 290 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, esto ahora se hace todo en forma automática, pero si lo hicimos en forma manual, tenemos que venir y buscar acá 290, que sería este valor de aquí, 290, ir hasta la curva de esta de 28 días, bajar, 0,55, ¿qué quiere decir? Es decir que tendríamos que poner 55 kilos de agua cada 100 de cemento. Entonces, esto está bueno para que ustedes vean la conexión entre esto y el vídeo anterior. Vamos a suponer que tenemos dos hormigones elaborados con 0,55. Uno, hecho con una dosificación muy rigurosa, o sea, una empresa que tiene todos los instrumentos para medir cuántos kilos de cemento, de agregados finos y gruesos, controlan la calidad de los materiales, y otro hormigón absolutamente contrario, o sea, una dosificación nada rigurosa. ¿Cuánto van a tener los dos si usan 0,55? ¿Cuánto van a tener los dos de resistencia promedio? 290. Pero, ¿cómo van a ser las campanas de Gauss? Una campana de Gauss va a ser muy aplastada, y otra va a ser muy alta. Fíjense que las dos, donde tienen la parte más alta, en los 290, que es el promedio. Entonces, esta curva, ¿a qué hormigón corresponde? Al que tiene una dosificación rigurosa. ¿Por qué? Porque los ensayos dieron 290, 280, 300, o sea, los valores de estos ensayos están poco dispersos, porque la dosificación fue rigurosa. Al revés, esta campana, ¿qué dio de repente? Y un día dio 240, 240, otro día dio 330, o sea, valores muy dispersos, porque, al contrario, la dosificación fue nada rigurosa. Entonces, ¿cuáles son los premios y castigos que tiene cada uno? Bueno, si este hormigón tiene su 10% aquí, en 270, esta gente como vende el hormigón como H25. Pero si estos tienen el 10% en 240, no lo pueden vender como H25, tienen que bajar a la siguiente calidad que es H20. Conclusión, los dos gastaron la misma cantidad de cemento, o sea, cuando llegó la factura de cemento, los dos pagaron lo mismo, pero, esta dosificación rigurosa tuvo una calidad más alta, ¿por qué? No porque el promedio sea más alto, sino porque los valores son más, menos dispersos, son más parecidos entre sí. Entonces, el premio de esa dosificación rigurosa fue que pudieron venderlo como una calidad más alta. Bueno, en la siguiente página tienen algo que pueden leerlo directamente, eso no tiene ninguna complicación, que son las relaciones agua-cemento que tienen que usar para que un hormigón resista mejor el medio ambiente, o sea, el clima, si es un laboratorio químico, el ambiente de ese laboratorio, en fin, eso lo pueden leer directamente. Y en la siguiente página, acá donde dice modelo didáctico, vamos a ver otro tema importante que se refiere a la dosificación. Como dice debajo del título este, las cantidades de agua y de cemento son ficticias para ser más gráficos los conceptos. Bueno, les leo lo que dice acá. Como se mencionó anteriormente, la calidad de un hormigón depende de la relación agua-cemento con independencia de otros factores. Para entender este concepto podríamos imaginar a la pasta cementicia, que es agua-más-cemento, como un pegamento que tiene por finalidad unir los agregados finos y gruesos para formar una roca artificial. La resistencia de esta roca artificial dependerá únicamente de la calidad de aquel pegamento, vale decir, de la relación agua-cemento. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que si ustedes piensan, por ejemplo, que esto es agregado grueso, la piedra de canto rodado, esta piedra puede resistir una compresión altísima. O sea, hablábamos antes de H25, H30, 250 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, a través de estas piedras pueden resistir 1.000, 1.500 kilos por centímetro cuadrado, mucho más de lo que resiste el hormigón. si esta piedra la pegamos con otra piedra igual, la parte débil de esta unión es el pegamento que es agua-ma-cemento. Entonces, si nosotros comprimiéramos esto, lo que se rompería no es la piedra, sino ese pegamento que está uniendo las dos. Entonces, por eso, el párrafo anterior que dice que si queremos que resistan más, tenemos que usar mejor pegamento. ¿Y eso de qué depende? De vuelta de la relación agua-cemento. Lógicamente, cuanto más agua colocamos, menor va a ser la resistencia. Bueno, ¿qué pasa si a estas dos piedras las volvemos a unir y colocamos mucho pegamento y lo volvemos a ensayar? Bueno, va a resistir lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que importa no es que pongamos más cantidad de pegamento. Para que resista más, tenemos que poner mejor calidad de pegamento y esa calidad que depende de la proporción entre agua y cemento. vamos a seguir leyendo para redondear este concepto. Dice en este párrafo que este modelo ayudará a comprender cómo es posible elaborar un hormigón seco para llenar, por ejemplo, bases, otro fluido para losas, vías y columnas con la misma relación agua-cemento. Para ello, supongamos que con una determinada relación agua-cemento elaboramos una pasta cementicia con lo que llenamos dos recipientes, uno chico A, este de aquí, y otro grande B. Para que el ejemplo sea más gráfico, imaginemos que en el recipiente A tenemos 100 de agua y 200 de cemento y en el B el doble de estas cantidades, vale decir 200 de agua 400 de cemento. Sin embargo, en ambos casos la relación agua-cemento será la misma, o sea, 0,5. Vamos a repasar eso. Fíjense, en el A tenemos 100 de agua, 200 de cemento, proporción 0,5. En el B 200 de agua, 400 de cemento, proporción 0,5. O sea, ¿en cuál de los dos les parece que hay más agua? Y acá hay 100, acá 200, hay más agua en el B. ¿En cuál hay más cemento? Acá hay 200, 400, hay más cemento en el B. Entonces, ¿en qué están empatados? En la proporción, no en la cantidad. O sea, como dice acá abajo, es importante notar que si bien los recipientes son de distinto tamaño, la relación, o sea, la proporción agua-cemento en ambos es la misma. ¿Se entiende la diferencia? O sea, una cosa es la cantidad y otra es la proporción. Por ejemplo, si comparamos países, China tiene 1.500 millones de habitantes, Uruguay tiene 4 millones de habitantes y puede ser y puede ser que la proporción entre hombres y mujeres sea la misma en China y en Uruguay y sí, puede ser. A pesar de que tiene un montón más de hombres y un montón de mujeres, lo que no cambia es la proporción, no la cantidad. Bueno, eso es lo que estoy queriendo mostrarles acá. O sea, los dos tachitos tienen la misma proporción entre agua y cemento, aunque tienen distinta cantidad de agua y distinta cantidad de cemento. Bueno, sigamos más abajo. Dice, a continuación tomaremos dos cubos vacíos de un metro cúbico de capacidad cada uno que también llamaremos A y B. Los dos cubos son iguales y finalmente dice que en el cubo A elaboraremos el unión seco en el B el fluido y para lograrlo volcaremos la totalidad del recipiente A en el cubo A y la del recipiente B en el cubo B. O sea, si estos cubos fueran transparentes el nivel de agua y cemento llegaría hasta aquí. En cambio, en este llegaría al doble. ¿Qué faltaría ahora para que esto se convierta en hormigón? Llenarlo con agregados. O sea, todo esto sería agregados. En cambio, acá entrarían menos cantidad de agregados. Bueno, después de esto ¿qué pasó? Tenemos acá un metro cúbico de hormigón y acá tenemos un metro cúbico de hormigón. ¿Cuál tiene más resistencia? Bueno, este tiene más agua y este tiene más cemento y este tiene menos agua y menos cemento. Pero, acuérdense de qué dependía la resistencia. Dependía de la proporción entre agua y cemento. ¿Qué proporción agua y cemento tiene este? 0,5. ¿Qué proporción tiene este? 0,5. ¿Cuál es este más? Son iguales. Los dos tienen la misma resistencia. Ahora, ¿cuál va a ser más fluido? Y más fluido va a ser este porque entró más agua y menos áridos. particularmente lo que entra es menos arena más que nada. Entonces, si ustedes tienen este tacho que tiene más agua y menos arena, al revolverlo va a ser más fluido que este otro. Conclusión, ¿se puede hacer, por ejemplo, un H30 para bases y H30 para el resto? Por supuesto que se puede hacer. La diferencia no debe estar en el asentamiento porque uno se va a aplastar más que el otro pero si los dos son H30 los dos van a tener la misma proporción entre agua y cemento, por ejemplo, 0,5. Nada más que acá, que sería el hormigón seco, hubo menos agua y más arena y acá hubo más agua y menos arena. Eso es lo que le da mayor fluidez. Un error común es pensar que para que sea fluido hay que colocarle agua. Para eso volvamos dos páginas para atrás a ver qué pasa si le agregamos agua. Vamos a suponer que estábamos usando esa relación de agua y cemento 0,5 que está aquí y la curva de 28 días es esta. Me da un promedio de resistencia de más o menos 320. ¿Qué pasa si ustedes reciben este hormigón en obra? Resulta que está seco y alguien le aconseja que para hacer los fluidos le tiren agua. ¿Qué va a pasar? Si ustedes le tiran agua se van a mover acá para la izquierda o para la derecha. Esto era la proporción entre agua y cemento. Si le tiran agua se van a venir para aquí entonces por ejemplo se van a correr a 0,60. Estoy inventando el valor. Al correr a 0,60 ¿qué le pasó a la resistencia? Se desplomó de 320 a 250 o sea un desastre porque el hormigón va a ser más fluido va a ser más fácil llenar los moldes pero la resistencia va a ser muy inferior a la que se usó para el cálculo y a la que habíamos pedido como resistencia característica. Conclusión de ninguna manera debe agregarse agua para hacerlo más fluido no confundir esto con algunas instrucciones que tiene el camión de agregar algunos litros de agua al llegar a la obra para evitar la evaporación en el camino. Si en el remito está esa indicación eso es correcto. Lo que no es correcto es en forma irregular agregar agua en obra para hacerlo más fluido. Bueno lo que sigue después de esto yo les diría que lo pueden leer directamente en esta página habla de cómo es el tamaño máximo del agregador obeso en la página siguiente algunas definiciones que significa la palabra fraguado endurecimiento curado cuáles son los tiempos de mezclado que se aconsejan y finalmente cuáles son los plazos de desengofrado todo eso léanlo es sencillo de entender les digo algo respecto a los plazos de desengofrado que por ahí al leerlo directamente no se entiende ustedes acá que están viendo una losa con vigas que están apuntaladas y acá arriba esta armadura de espera es la de la planta siguiente ¿sí? entonces para ahorrar encofrado lo ideal es que el encofrado de una planta se pueda reutilizar en las plantas siguientes entonces por ejemplo esta tapa que es el lateral de una columna esta otra tapa también ¿para qué sirve? y sirve para que el día que se hormigone esa columna se le dé forma a ese molde mejor dicho el molde le dé forma a la columna pero no es para que resista una carga porque como la losa está apuntalada y las vigas están apuntaladas la columna esta está recibiendo cero cargas conclusión a los tres días de haber hormigonado esta estructura estas tapas se pueden retirar y empezar a colocarlas en la planta superior cosa que viene muy bien porque lo que yo necesito es empezar a hacer el encofrado de las columnas para hacer después el encofrado de las vigas etcétera entonces lo primero que se puede retirar son estas tapas laterales que es lo último que se puede retirar estos puntales mientras estos puntales están si esta distancia entre un puntal y el otro son 60 centímetros esta viga que tal vez vaya a ser una viga de 5 metros de luz ahora es una viga que tiene 60 centímetros de luz y quien está resistiendo esos 60 centímetros estas tablas de encofrado de madera o sea la viga en ese momento es una viga de madera que tiene una luz de 60 centímetros ahora el día que comenzamos a retirar estos puntales es el día que inauguramos la viga o sea si retiráramos todos los puntales de repente la viga pasaría a tener ¿cuánto? 5 metros de luz entonces se flexionaría y todo lo que vimos antes empezaría a trabajar además esa carga de la viga donde iría a parar a la columna también estaríamos estirando a la columna y las bases o sea en ese momento esa estructura empieza a funcionar como lo habíamos pensado en el cálculo bueno eso léanlo con detenimiento hasta aquí y nos vemos en el siguiente video